Hola, bienvenidos a una clase más con Recicla y Crea con Mile. ¿Qué tal esta espectacular botella? Es una botella de aguardiente, miren, utilicé cascarones de huevo que me encantan, porcelana fría, miren esta hermosa servilleta, esta servilleta parece que fuera pintada, pero quedó espectacular, miren qué hermosura, le utilicé relieve, muy bien, palitos, brochetas, ¿y qué les parece el sombrero? ¿Les gusta el sombrero? ¿Está hecho de foamy? Bueno, a mí me encantó el resultado, espero que ustedes también. Así que los invito a que me acompañen al paso a paso. Muchas gracias por el apoyo. Hola, ¿cómo están? Empezamos con una clase más y trabajaremos botellas de aguardiente, esta está grandecita, y voy a utilizar el rezanador de paredes que utilizamos en todas partes, una espumita, y tiene pegamento de carpintero o acronal. Vamos a trabajar, es una botella para Navidad muy espectacular, uno de tantos estilos que voy a hacer. Muy bien, ahorita se secó nuestro frasquito, ahorita con las cascaritas de huevo que me encantan, aquí están blanquitas, y con pegamento blanco. Vamos a colocar alrededor, hasta cierta parte, no todo. Pues voy a trabajarlo muy diferente a como les he trabajado las cascaritas. Listo. Aquí también en la parte de arriba, la parte de arriba también va a ir aquí con su diseño de cascarita. Después de que tenemos pegadas las cascaritas, vamos a pegar a untar de blanco, vinílica pintura, vinílica blanca. Y es así como tiene que quedar. Toda alrededor tiene cascarita de huevo. En todas estas entradas. Muy bien, ahorita le quiero hacer a mi botella un sombrero navideño a la parte de arriba. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con foamy. Este es color cobre, brillantico, tiene mirellitas. ¿Qué hice? De esta forma. Mire el alto que tiene nuestra botella, y voy a cortar una tirita. Aquí ya la doblé. Y ella va a ir aquí en esta parte. Después de que las tenga listas, voy a hacer una ruedita que va a ser el sombrero, con una tapa. Ya medimos más o menos el tamaño de la botella. Le hice en el centro de esta forma. Centré y le saqué la otra bolita. Y cortamos también. Y cortamos también. Y así vamos a pegar. Pero quiero darle con una planchita, la voy a subir. Dale un crespito a la broma. Muy bien, ahorita le voy a colocar una hermosa servilleta. Mira, ya le quité los papelitos. Pensaba colocarle otra, sino que, bueno, darle las opciones. Tenía esta otra por el gorro que quiero hacerles. Pero no. Cambié de idea. Pegamento blanco. Muy bien, voy a utilizar unos palitos de brocheta. Y los voy a partir a la medida que necesite de nuestro frasquito. Voy a utilizar tres en este ladito. Están súper fáciles. A este lado y a este lado no más. Y acá le voy a colocar unas tiritas. Puede ser con caulla, con yute. Muy bien, continuamos con nuestra botella. Miren qué tal. Miren la gorrita. Parece que fue muy linda. Con una planchita de cabello. Le hice, la calenté para que me quedara dobladito. Es esto. Le coloqué una cintita brillante. Y listo. Vamos a decorar. Por acá tengo un poquito adelantado. Con porcelana fría. Un trocito. Con alguna herramienta que tenga puntita. Le sacamos la hierbita. Aquí tengo porcelana fría. Y tengo unas hojitas de nochebuena. Estas dos son iguales. Un marcador. Un marcador. Muy bien. Ahorita ya tengo las hojitas listas. Aquí las tengo. Y con porcelana roja. Vamos a hacerle las bolitas de... Como unas cerecitas. Vamos a colocar primero pegamento. De esta forma vamos a decorar el frente de nuestra botella. Miren cómo se ve linda con la servilleta. Súper bonito. Les recuerdo que antes de ponerla... Estas cositas pongamos la servilleta. ¿Sí? Poner las maderitas. De esta forma me falta ya el maquillar. Y voy a colocarle por acá unas. Posiblemente por acá. Unas cuantas bolitas rojas con hojitas. Entonces de esta manera. Miren que se ve muy becho. Y luego ya maquillo la botellita. Bueno. Ahorita ya. Miren cómo quedó. Le coloqué a los laditos. Miren qué bonito. Bueno. Ahorita le doy un pequeño maquillaje. Con un azulito y buen blanco. Un poquitico de azul y blanquito. Para la parte de arriba de nuestra botella. Limpio bien. Y la parte de abajo va a ser con un poquitico de verde. Igual que con blanco. Le vamos dando al final. Y lo dejo secar. Para colocarle el barniz. Debe estar completamente secuesto. Para colocarle barniz. Porque si no lo arruga. Bueno. Ahorita con un poquito de escarcha. Le coloqué al sombrero con pegamento. Aquí también en el gorrito. Y aquí también con pegamento. Voy a colocar un poquito de pegamento. Algunas cositas. También si quieren echarle por acá las luticas. Y darle una pizquita de color. Solo unos detallitos. Bueno. Ahorita sí vamos a darle final. Bueno. Quiero que vean. Un trabajo súper lindo. Muy navideñito. Una simple botella. ¿Qué tal? Vamos a darle brillo y lo haré en Sprite. Bueno mis amigos. ¿Qué tal les pareció el proyecto de hoy? Si les gustó. Me encantaría leerlos en el comentario. Si se vieron el proyecto completico. Porque está fácil. Está bonito. Está económico. Y muy decorativo. Para regalar este fin de año. ¿Qué tal? Con botellas. Que en toda parte hay botellitas. ¿Qué tal les parece? Miren. Hermoso. Con foamy. Cascaritas de huevo. Espero que les haya gustado. Y se animen. Así que los estoy invitando a todas mis redes sociales de Recicla y Crea con Miele. Denle en seguir. Para que les puedan llegar las notificaciones. Compartan. Comenten si les queda fácil. Y muchísimas gracias por el apoyo que siempre me están dando. Chao. Y hasta el próximo tutorial.